Un saludo, buenas noches, vamos a ver este proyector que he comprado, lo he comprado en Amazon y bueno pues mirad como me ha venido, o sea, apelo sin ningún tipo de... de nada, esto es como tal cual lo he recibido vamos a abrirlo a ver si ahora lo puedo abrir sin romper la caja porque ya sería el Nova Max bueno, aquí lo tenemos, viene en una... ya veis como viene con esta esponjita, es bastante grandita no es una protección precisamente de primer nivel pero parece que es suficiente porque de momento no veo nada roto hasta que no lo enchufemos no lo vamos a saber, aquí vemos un cable de alimentación de 220, normal y corriente una sembras RCA de audio vídeo con un jack de 4 pines, vale, para sacar el audio vídeo y aquí está el mando a distancia, vamos a ver, aquí lo tenemos de momento manual no aparece, supongo que está la de abajo el mando a distancia es el típico como otro proyector que tengo por ahí este es más pequeñito y este se va a venir de vacaciones así que espero que de la talla después lo vamos a probar el mando es prácticamente el mismo vamos a verlo vale, pues sí, aquí tenemos las instrucciones vamos a ver que nos viene una tarjeta de garantía aquí, bueno, una tarjeta con gente muy contenta, que me parece muy bien y más tarjetas y tal, vale, aquí tenemos un manual de instrucciones y otro por aquí vale, vamos a ver cuál sería, porque da la impresión de que uno es un manual rápido y el otro es ya más en detalle o una actualización bueno, en principio está en inglés así que, pues aparte, pues ya lo tenemos claro y esto está en inglés lo que aparece en alemán y aquí lo tenemos en español vale, pues muy bien, fenomenal vale, seguramente el otro manual será alguna actualización del modelo aquí vemos las características la resolución nativa es de 800 x 480 y es compatible hasta un máximo de 1920 x 1080 o sea, por interpolación la resolución nativa de 800 x 480 es de LED y bueno, pues se puede cambiar entre 23 idiomas tiene un brillo de 1200 lúmenes y tenemos una lente con un contraste de 1001 y un F de 125 el tamaño de la pantalla va de 20 a 80 pulgadas y la distancia de proyección de 1,18 metros a 2,28 metros bueno, pues poco más la lámpara que tiene o al menos el consumo eléctrico que tiene es de 40 vatios que bueno, está bastante bien es bastante comedido y pesa, pues sobre un kilito aquí tenemos las conexiones y demás vamos a echarle un vistazo y luego ya pasaremos a probarlo sí, es verdad que es muy ligero el kilo que dice que pesa me lo creo perfectamente porque es súper ligero es un plástico muy suave, la verdad aunque tampoco se ve un plástico de primer nivel pero sí que la verdad que la terminación es una terminación así suave que está bien aquí tenemos la protección de la lente que esta es igual que la del otro medulo que hay por ahí y aquí regularíamos el foco y aquí la corrección tropezoidal ¿vale? que es la que va a ocurrir cuando pongamos el proyector con un ángulo que no sea el óptimo entonces con eso lo vamos a poder corregir este es el típico pie pues para regular un poquito la altura ¿vale? aunque muchas veces no hay nada como un libro que es lo más recurrente cuando ponemos un proyector para ver una peli en instalaciones ya fijas pues mejor poner algo más en condiciones aquí vemos que tenemos para sujetarlo y aquí tenemos el botón de encendido y poco más aquí una salida de aire o entrada de aire y por detrás ya tenemos todas las conexiones entrada la conexión de alimentación de 220 una entrada USB que supongo que nos valdrá para ver archivos de vídeo de audio desde la entrada o imágenes desde la entrada USB sino también para alimentación la entrada HDMI auriculares audio-video que supongo que será para esto ¿vale? ese es el receptor para la mano a distancia de infrarrojos y una salida UVGA y bueno pues yo creo que ya lo que nos queda sería conectarlo hacemos sitio en la pared quitamos los cuadros y vemos a ver qué tal se ve este mini proyector y a una distancia de 2 metros que yo creo que lo vamos a poner a esa distancia próximamente a ver qué tal se ve así que volvemos enseguida bueno pues ya hemos conectado el proyector lo hemos conectado a un ordenador y estamos ejecutando el programa CODI un programa de reproducción multimedia un reproductor multimedia y tal de medios online y tal y pues aproximadamente yo creo que estaremos ahora mismo proyectando sobre las 60-70 pulgadas una cosa así ¿vale? estaremos a unos 2 metros 20 como mucho 2 metros 2 metros y poco de la pared y pues eso unas 60 pulgadas calculo ya aproximadamente la instalación es temporal por lo que no hagáis mucho caso de bueno de cómo se proyecta además estamos proyectando una pared que no va a ser el sitio fijo de proyección lógicamente bueno no solamente estamos proyectando en una pared sino que es una pared que bueno que no es lisa que es una pared que tiene gotelé, estucado como lo queráis llamar y bueno yo creo que demasiado demasiado le estamos sacando a este pequeño proyector proyectando aquí en la pared de cualquier manera pero bueno esto por ejemplo en un patio en una pared blanca ahora en verano pues en fin una pasada vamos a ver los menús que trae son más o menos como todos los menús de estos proyectores de este rango de precios son un calco un poquito todo vamos a enfocar un poquito mejor que creo que se podrá enfocar un poquito mejor a ver ahí ahí más o menos ahí y bueno vale enseguida se sale ya lo he puesto en español y aquí tenemos modo de imagen que podemos cambiarlo y seleccionar entre varios entre usuarios así más suave estándar dinámico bueno yo lo he dejado en dinámico y bueno temporizador de temperatura del color lo tiene color frío vamos a ponerlo en medio o en caliente vamos a dejarlo en medio vale que utilizará más los rojos y los amarillos en detenimiento de los azules eso es la diferencia y vamos a ver más cosas el aspecto pues 16-9 que es la pantalla paisada vale pantalla panorámica ahí no lo vamos a tocar bueno es que se sale del menú constantemente esto es reducción de ruido no es ruido del ventilador sino el ruido de la imagen vale o sea lo que es el granulado para evitar el granulado y si seguimos pues tenemos ya aquí el modo de sonido estándar para el sonido que es lo justito porque es el altavoz que trae integrado el proyector vale en esta pantalla tenemos un reloj para ponerlo en hora y poder programar la desconexión automática etc temporizador de apagado bueno pues ya veis y en la última pantalla tenemos el ajuste de idioma restadurar parámetros de fábrica y bueno pues ya lo que se refiere al OSD que son las letritas que vemos de los menús de la pantalla vale vamos a entrar otra vez para terminarlo y ya estaríamos vale esta es la última que hemos visto vale y de aquí ya pasaríamos a la última opción que es actualizar el software del proyector mediante USB así que vamos a pasar ya a poner algo de lo que hay por aquí o movernos por los menús y veis un poquito pues qué tal qué tal va lógicamente nunca va a ser igual verlo con una cámara grabando a oscuras que que verlo que verlo en directo en directo se va a ver siempre muchísimo mejor pero pues podría hacer una idea vale vamos a poner cualquier cosa y ya está pues aquí algo al azar y y a ver qué tenga por aquí esto que es de torre no sé qué será bueno pues ya estáis viendo que se proyecta la imagen desde un ordenador perfectamente a través del cable HDMI y bueno pues yo creo que ya se ha visto bueno pues ya habéis visto que funciona perfectamente con Kodi pues compañero ideal para ver series online películas que tengáis en vuestra colección y demás en fin bueno aquí vamos para ver vuestra colección de películas sin ningún tipo de problema así que este proyector va genial si os queréis gastar poquito dinero lógicamente pues tampoco podéis esperar unas prestaciones de proyectores de otros precios pero para salir del paso y para pasar unas buenas noches de diversión en verano pues yo creo que sí queda la talla así que bueno eso ha sido todo espero que el vídeo ha sido de ayuda un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego